El segundo proyecto de ley, este es todavía más interesante, es un proyecto de ley que venimos trabajando hace seis meses pero que no vemos un mejor momento para presentarlo hoy por el dolor que vive Colombia y que nos embarga el Congreso de la República y lo vamos a llamar el Fast Track Judicial. El problema no está solo en la ley, tenemos varias leyes que sancionen este tipo de delitos pero el otro problema que tenemos está en la justicia, porque la justicia se demora mucho tiempo en fallar este tipo de casos. En promedio hoy un delito contra un niño dura entre tres y cuatro años según la ley pero lo que dice la costumbre es que las sanciones de delitos contra niños muchas veces toman seis, siete y llevan hasta diez años en nuestra justicia. Con este proyecto de ley, del Fast Track Judicial, de delitos contra niños y niñas, toda la etapa de investigación no podrá durar más de seis meses. Se sancionará con, digamos, se sancionará con sanciones administrativas para que la Fiscalía, que es los que tienen que tomar esta decisión no puede durar más de seis meses cuando el delito trate sobre niños y niñas, en lo que tiene que ver con la etapa investigativa, no puede durar más de seis meses. Hoy la ley dice que tiene que tener dos años y tres años cuando los delitos son de concurso. Pero además, no solo no puede pasar de seis meses en la investigación, sino que cuando llegue a donde el juez tiene que cumplir los términos.